Amor, me despidieron. Pero a ti también, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y ahora, ¿cómo vamos a pagar lo que firmaste? ¿Todo lo que firmaste, mamá? ¿Qué firmaste? Ricky. Y ya sabes lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, papá. Pero, ¿qué pasó aquí? Mamá, nos robaron. Mi amor, Javier, es amor, mamá. Por aquí nomás, si vamos, ¿es aquí? ¿Tú? Sí, sí, ahí está bien, ya. Bueno, vamos, voy a hacer un peor de cosas. Ay, mira, mi hija, si ves tantas cosas hermosas. Mira. Mamá, dime qué significa eso. ¿Qué son todas estas cosas? Ay, mi hija, son cosas para la casa que necesitábamos. ¿Qué no estás viendo? Mamá, nosotros no tenemos dinero. ¿Cómo se supone que vamos a pagar todo esto? No, si estás bien de la cabeza. Ay, mi hija, no te preocupes de eso, que Javier va a pagar todo. No lo voy a pagar yo, así es que ayúdame a desempacar, por favor, ¿ya? Y mejor disfruta. Vamos, venga, ayúdame. Este es de la cocina. ¿No me vas a ayudar? No. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué traes esa carita? ¿Qué pasó? Amor, me despidieron. Ay, pero a ti también, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Con esto del recorte de personal, imagínate, despidieron a los más nuevos y tú muy bien sabes que yo soy uno de los nuevos, ya que no les conviene despedir a un antiguo por esto de la liquidación. No, muy bien. Tienen que pagar mucho, mucho dinero por una liquidación. Ay, pero, ay, mi amor, cuánto lo siento, pero ya, cambia esa carita, ya, ¿qué es? No quiero verte así. Ay, yo lo siento aún mucho más que tú. Ya, ya, ya. Mira, lo importante es que yo sí tengo trabajo y estamos juntos. Yo te voy a apoyar en lo que, en lo que yo pueda. Sí, pero ya, por favor, yo, yo, mira esa boquita, ¿ya? Amor, dime. ¿Qué pasó? Y ahora, ¿cómo vamos a pagar lo que firmaste? ¿Todo lo que firmaste, mamá? ¿Qué firmaste? ¡Explícamelo ahora mismo! A ver, no me faltes el respeto a mí, me respetas, soy tu madre. Eso es algo, contigo no voy a hablar. Pero, mamá. Ay, mi amor, ya. No le hagas caso, mira. Yo veré. Voy a pedir un crédito, bueno, cualquier cosa se nos ocurrirá. Y hasta mientras, para poder salir un poco de las deudas. Y en eso tú buscas trabajo, ¿ya? Y no hay problema, pero ya, por favor, sí. Ya. ¿Ya ves? Que para. Todo hay solución, ¿sí? Sí. Ya, todo hay solución. ¿Ya estás tranquilo? Ya. Mi amor, nosotras ya nos vamos. Por favor, pórtate bien. Aunque no quieres acompañarnos, pero respeto tu decisión. Bueno, solo vamos al cumpleaños de mamá y regresamos enseguida. Sí, no te preocupes. Ve tranquilo. Ya, mi amor, gracias. Y también voy a rogar mucho porque en esa entrevista de trabajo te vaya muy bien. Y sé que te van a dar ese trabajo. Yo confío en ti, ¿no? Sí lo sé. Tranquilo. No se esperan. Pórtate bien. Enrique, por favor, cuida a tu padre. ¿Serás? Bien, pórtate bien. Y de mi parte, te saludas a tu madre, ¿sí? Ya, mi amor. Chao. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Y aquí lo haces, Pedro. Vicky, ya sabes lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, papá. Vicky, vicky. Vicky. Pero, ¿qué pasó a ti? Nos robaron. Mi amor, mi amor, Javier, mi amor, mamá. Javier. Javier, no. Javier. Mamá, se fue. Javier se fue. Pero, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? ¿Cómo va a irse todo? Javier. Mamá. Mamá, por el siguiente. Javier se fue. Se llevó todas sus cosas y las de su hijo. No. Tal vez tengo algún mensaje. ¿Algo me voy a hacer? Mamá, ¿entiendes? ¿Entiendes? Ese hombre nos robó. No, no. No es que se fue de viaje. Fue el trapazo. No. No, Javier, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Tranquila, mamá. Tranquila. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Yo no fui el día. Yo lo traje aquí a mi casa. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No, mamá. No, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Tranquila, mamá. Tranquila. Sí. No tengo nada. No tengo nada. Estoy en el lugar. No llores, mamá. Ya no llores. Vamos a salir de esto. Ay, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Amiga? Amiga. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Amiga. Esto es todo lo que me queda de mi quincena. De todo lo que me descuentan las trajetas, los créditos, de todo. No sé qué voy a hacer. Esto no me alcanza a mí para comer, amiga. Le debo a todo mundo. Le debo a ti de las cremas. Y mira cómo me pongo, Javier. Se terminó alargando. ¿Puedes creerlo? Pero, amiga. ¿Qué voy a hacer? Tranquila. Olvídate de las cremas. Ya no me debes nada. Ya. Ya. ¿Y qué hago con el resto de las personas que yo les debo? ¿Qué hago? Dime. ¿Qué hago? Dios. Me da mucha pena, amiga. Si tuviera, te ayudaría. Pero, ¿sabes bien? No gano. No gano lo suficiente. Y con lo poco que gano en las cremas me ayudo. No te preocupes, Angie. Yo te entiendo perfectamente. Pero, de todas maneras, gracias por tu apoyo. Por querer ayudarme. Mi amiga, tranquila. Todo va a pasar. Ya, tranquila. Amiga, ¿por qué me pasó esto a mí? Tranquila. Javier va a pagar por haberte ilusionado. Y todavía te escapó y te quitó las cosas. Y te fui a pagar por todo eso. Yo confié en él. Yo confié en él. Fue una tonta. Qué infeliz. Javier, ¿por qué me hizo esto? Ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. No tengo nada. No tengo nada. Javier, ¿por qué? Por tu culpa, mi hijo. Javier, por culpa mía. Porque soy tan tonta. ¿Por qué me hiciste eso, Javier? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la culpa de mí. ¿Por qué? Ya no quiero vivir así. Así ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. No quiero vivir, ya no. No. ¿Por qué me hiciste eso, Javier? ¿Por qué? Mamá, ya llegué. Mamá, ¿qué estás haciendo? Déjame, déjame, déjame. Quiero morir, que no entiendan. Quiero morir. No tengo nada. Mamá, por favor, suelta esto. Suelta esto, mamá. Por favor, no. No tengo nada. No tengo nada. Por favor, mamá. No tenemos nada, mira, mira, mira cómo estamos. ¿Qué no ves? Y por mi culpa, porque yo creí en él. Yo confié en él. ¿Qué no ves? Nos van a aportar ya. Te va todo. Mamá, ya, por favor. ¿Qué no? Escúchame, 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 por favor, escúchame. Déjame, mamá, mírame, por favor, escúchame. Yo soy tu hija, mamá, soy tu hija. Y tú eres lo único que yo tengo en esta vida. Sí, por favor, no me hagas estas tonterías, no me hagas estas tonterías. Yo te tengo tiempo. Yo te necesito, mamá, por favor, piensa en mí. ¿Para qué quieres ser una mamá como yo? Que no te puedes dar lo que quieres para ti. No, mamá, no. Por favor, estoy llorando. Mírame, mamá, mírame. Mírame. Cálmate, sí, mamá, cálmate. Tranquilízate, sí, por favor. No importa que no tengamos nada. No importa que nos quiten la casa. Van a venir tiempos mejores, mamá. Yo sé que juntas podemos salir adelante, pero, por favor, ya no hagas. Piensa en estas tonterías. Si a ti te llega a pasar, yo no sé qué haría, mamá, por favor. Tranquil, mamá. Tranquil, perdóname. Perdóname, mi hija, por ser una tonta, por haber creído que sea mal hombre. Perdóname, por favor. Perdóname. Mamá. Yo no tengo nada que perdonarte, sí. Yo no tengo nada que perdonarte. No es tu culpa, no es tu culpa, mamá. Tranquila, mamá. Juntas vamos a salir adelante, sí. No, tranquila, 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 tranquila. No, tranquila, sí. No está por estar aquí. Te quiero mucho, mi hija. Te quiero mucho, mamá. Papá, yo siempre voy a estar para ti, sí. Nunca te enamores de personas desconocidas. No todo amor a primera vista es amor verdadero, porque existen personas que se visten de ovejas blancas para aprovecharse de sus víctimas.